Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Y vamos a los titulares. Gobernador de Boyacá se reunirá con el vicepresidente de la República de Colombia para tratar el tema de la doble calzada para el departamento. Director de Corpo Boyacá se pronunció frente a la problemática en Villa de Leyva por presencia de minería. Gerente de Deportes Boyacá realizó balance de gestión en materia deportiva durante el 2014. Deportistas casanareños buscan cupo a los Juegos Paranacionales. Todo está preparado para la versión número 59 de la Guinaldo Boyacense. La Cámara de Comercio de Sogamoso fue el escenario para que el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra, rindiera cuentas al departamento de los avances obtenidos en el plan de desarrollo propuesto para este cuatrenio. Positivo el balance, unas recomendaciones del Consejo Departamental de Planeación sobre no reducir metas del plan de desarrollo, no crear la Secretaría de Medio Ambiente, jalonar lo que tiene que ver con la consolidación de los productos turísticos, me parecen recomendaciones afortunadas. Por lo demás, considero que lo logrado hasta hoy es importante, pero los retos de ejecución y de concretar la dinámica de los proyectos ya planeados, ya contratados, es el gran reto de los próximos 12 meses. 78% en tratándose de que toda la etapa previa tiene un gran valor, la etapa de planeación, de contratación, pero viene la ejecución que para mí y para los ciudadanos por supuesto es la más importante. Nosotros estamos optimistas, creemos que va a ser un año en el que vamos a poder avanzar con esto, por supuesto entendemos que es un año electoral, quienes tengan esas pretensiones que se dediquen a eso, que yo me voy a dedicar al tema puramente de concretar nuestros compromisos con el departamento. Según el mandatario de los boyacenses, el 2015 será un año donde se concreten los planes y proyectos trazados en beneficio del progreso, avance y desarrollo de los habitantes del departamento. Con un ciclopaseo que inició frente a la gobernación de Casanare, Marco Tulio Ruiz inauguró oficialmente los 6.5 kilómetros que su administración pavimentó en la carretera que de Yopal conduce a la vereda La Unión. Fueron aproximadamente 20 kilómetros los que recorrió la caravana desde el sitio de partida hasta el lugar donde termina el pavimento. Allí se llevaron a cabo los actos protocolarios que incluyeron el respectivo corte de la cinta y bendición de la obra por parte de un sacerdote. Al finalizar el evento, los casanareños expresaron su agradecimiento con el gobernador departamental por atender el llamado y dar solución a una necesidad sentida de los habitantes de esta zona rural del municipio de Yopal. El gerente de la empresa de servicios públicos, Leonardo Martínez, realizó un balance en cuanto a las inversiones destinadas para algunos proyectos del departamento. A corte de septiembre del 2014, habíamos logrado una inversión física en obras cercano a los 160 mil millones de pesos, en parte de los recursos asignados a la bolsa común del departamento de Boyacán, La Nación, y cerca de 60 mil millones de pesos en gestión realizada ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en compañía y asocio con el señor gobernador, el doctor Juan Carlos Granados. Hoy, a la fecha de hoy, hemos ejecutado 45 obras que benefician a cerca de 42 municipios. Tenemos proyectos radicados en el Ministerio que beneficiarán a otros 70 municipios aproximadamente, con 74 proyectos, con un costo aproximado de 150 mil millones de pesos, proyectos que ya se encuentran en revisión por parte de la Ventanilla Única del Viceministerio de Agua Potable, en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Y para destacar obras importantes que estamos ejecutando en este momento, como la construcción de los colectores, el interceptor final del municipio de Tunja, que nos permitirá llevar las aguas residuales a la planta de tratamiento que también se encuentra en ejecución y que también se encuentra financiada con recursos de la empresa de servicios públicos de Boyacá, en lo que tiene que ver con la construcción del módulo 3 de la PETAR. En total son inversiones ahí para el municipio de Tunja, cercanas a los 16 mil millones de pesos y que beneficiarán no solo al municipio de Tunja, sino a todos los habitantes de la cuenca media del río Chicamocha. Para Martínez, los proyectos establecidos y los recursos obtenidos para el desarrollo del departamento en diferentes sectores continuarán ejecutándose. El gobernador de Castanare, Marco Tulio Ruiz, convocó a una campaña social denominada La Regalatón, donde más de 80 mil niños recibirán regalos en esta Navidad, lo cual los hará sentir que no están solos. A esta convocatoria respondieron copiosamente miles de personas que presupuestaron una parte de su dinero para la compra de un juguete para los niños huérfanos, abandonados y de familias en extrema pobreza, y de esta manera poder contribuir para que cada niño viva esta Navidad feliz y con una sonrisa que ilumine su rostro en esta temporada de paz y armonía. Indeportes Boyacá, en cabeza del doctor Frei Giovanni Pardo, indican que según cronograma establecido por Coldeportes Nacional, las instituciones educativas deben realizar las inscripciones de todos los participantes, deportistas, entrenadores y delegados en los deportes de conjunto y deportes individuales en la categoría preinfantil, categoría infantil, categoría A y categoría B, a partir del 1 de marzo y hasta el 27 de abril a través de la página web www.superate.gov.co. Invitan Gobernación de Boyacá, Secretaría de Educación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Adelante sigue creciendo. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Desde Manare Radio queremos extender un cordial saludo a toda la comunidad casanareña. Iniciamos programación para todo el departamento. Las 24 horas del día. Esta es Manare Radio, emisora de interés público de la Gobernación de Casanare. A través de los sonidos de nuestra tierra, construiremos una comunidad mejor informada, que siente con orgullo sus raíces culturales y que está a la vanguardia de lo que sucede actualmente en el mundo. Manare es la radio de todos. Manare es folclor. Manare es moderna. Manare es tradición. Manare es nuestra patrona. Manare es multicultural. Manare es nuestra imagen. Manare Radio, 95.3 FM. Manare Hello. Manare Duarte, 95.3 FM. Gracias por ver el video. 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 bicicleta he recorrido muchos lugares del mundo, cada día me convenzo más de las maravillas de Boyacá. Venga, dese una vuelta por mi tierra y compruebe que Boyacá es una maravilla. Somos el Instituto para la Recreación y el Deporte de Tunja, fortaleciendo la práctica del Deporte, la recreación y la educación física. Brindamos espacios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos de la ciudad, con programas como ciclovía, aeróbicos, adulto mayor, juegos comunales, juegos intercolegiados, escuelas de formación deportiva, promoción juvenil, madres comunitarias y vacaciones recreativas. IRDEP, trabajando con Hechos de Verdad. IRDEP, trabajando con Medicine, Fortaleza, 140, California, Frecución y Calv Förfección para영 Ciudad. aquí durante 18 años, Muy buenos días a todos nuestros oyentes Desde Manare Radio Queremos extender un cordial saludo A toda la comunidad casanareña Iniciamos programación para todo el departamento Las 24 horas del día Esta es Manare Radio Emisora de interés público De la gobernación de Casanare A través de los sonidos de nuestra tierra Construiremos una comunidad Mejor informada Que siente con orgullo sus raíces culturales Y que está a la vanguardia De lo que sucede actualmente en el mundo Manare es la radio de todos Manare es folclor Manare es moderna Manare es tradición Manare es nuestra patrona Manare es multicultural Manare es nuestra imagen Manare Radio 95.3 FM Crear es cuidar Cuidar es disfrutar Disfrutar es vivir Y vivir es crear Creemos juntos el mundo que queremos Creer en un mundo mejor Es crear nuevas posibilidades Trabajando juntos Lograremos adaptarnos al cambio climático Enfrentar el calentamiento global Y disfrutar nuestros bellos paisajes Boyacá Región estratégica para la sostenibilidad In Deportes Boyacá En cabeza del doctor Frey Giovanni Pardo Indican que según cronograma Establecido por Coldeportes Nacional Las instituciones educativas Deben realizar Las inscripciones de todos los participantes Deportistas Entrenadores Y delegados En los deportes de conjunto Y deportes individuales En la categoría preinfantil Categoría infantil Categoría A Y categoría B A partir del 1 de marzo Y hasta el 27 de abril A través de la página web www.superate.gov.com Invitan Gobernación de Boyacá Secretaría de Educación de Boyacá En Deportes Boyacá Debido a su ubicación Boyacá tiene uno de los rangos De diversidad climática Más altos del país Posee entre 600.000 Y 700.000 hectáreas de páramo Y una de las principales Reservas de agua dulce de Colombia Los humedales Junto a los páramos Son ecosistemas complejos Debido a su amplia biodiversidad En flora y fauna Son vitales para la subsistencia De las personas De allí viene el agua dulce Que todos utilizamos Los humedales además Absorben el agua de la lluvia Evitando grandes inundaciones En las ciudades Tu territorio te brinda todo esto Y mucho más Solo te pide a cambio Que lo cuides Somos región estratégica Para la sostenibilidad Cuando la suerte le sonría No lo piense dos veces Compre la Lotería de Boyacá 3.000 millones al mayor Y más de 3.400 millones En otros premios y aproximaciones Juega este sábado Lotería de Boyacá Un sábado El pobre lo sacará Vigilado Supersaludo El gobernador de Boyacá Tiene prevista Una reunión convocada Por el vicepresidente De la república Y otras personalidades Para tratar temas puntuales Que tienen que ver Con el departamento Como lo es La doble calzada Estará reunido El vicepresidente De la república En la vicepresidencia De la república Citados por él El gobernador de Boyacá La ministra de Cultura La ministra de Transporte La secretaria privada De la presidencia De la república Para resolver Cuál es la alternativa Más rápida Para la intervención De la vía De Bogotá Hacia Sogamoso Pasando por supuesto Por Tunja Y pasando por el puente Boyacá Esperamos mañana Tengamos una solución Como ya la tuvimos En lo que tiene que ver Aquí En los predios Que estaban Trancándonos En la parte De la vía En Maguncia Lo que estaba Parado En la vía De Itama La salida De Itama Como ya lo consiguió El vicepresidente Ahora nos consiga Como resuelve Lo del puente Boyacá Como también Ya resolvió Lo que tiene que ver Con la salida De Bogotá Según el gobernador Esta reunión Es de vital importancia Para definir Lo que pasará Con la doble calzada Obra que por mucho tiempo Llevan esperando Todos los boyacenses El director De Corpo Boyacá Ricardo López Dulcey Se pronunció Frente a la problemática Que se está presentando En el municipio De Villa de Leyva Con la presencia De minería Lo cual ha perjudicado A esta región Considerablemente Todo el departamento Ha sido objeto De interés minero Allí en este territorio Principalmente En los municipios De Cachantivá Y Arcabuco Existen algunas minas Que ponen en riesgo La calidad del agua Por contaminación Pero quiero manifestar algo En esta zona Al menos en los dos últimos años No se ha emitido Una sola licencia ambiental De tres minas De gran importancia Que hay en el municipio De Cachantivá Dos explotadoras De arcilla Y una de caliza Dos de las tres Están cerradas Por Corpo Boyacá Y la otra La que se encontró La semana pasada En un nivel De contaminación De las aguas Es una empresa La cual La corporación Ya había requerido Para que iniciara Su trámite De permiso de vertimiento Lo inició Pero hubo demora En la entrega De información Para lo cual La corporación Le dio Diez días más Que se vencieron Hace como diez días Para acabar El trámite Y ante este incumplimiento La corporación Ha iniciado Un proceso De índole sancionatorio Lo que quiere decir Es que Digamos La gente no quiere minería Lo que no está sucediendo Es que no haya control Es absolutamente evidente Que la corporación Autónoma Viende haciendo Allí Y en todo El territorio De la jurisdicción De Corpo Boyacá Un estricto Seguimiento Pues no es razón De orgullo Pero la cantidad De cierres Y procesos Sancionatorios Que se han dado Son muy altos Muy grandes E históricamente Nunca esto había sucedido No queremos decir Con esto Que el papel De la corporación Sea un papel Atropellador Pero el papel De la corporación Si es La exigencia Del cumplimiento De las normas Porque no podemos Olvidar Que las normas Es algo Que toda la sociedad Colombiana Decidimos acatar Para hacer Una mejor sociedad Según Dulcé Y la Corporación Autónoma Regional De Boyacá Corpo Boyacá Continuará realizando El seguimiento Correspondiente A este tipo de casos Y de ser necesarias Las sanciones Se aplicarán Como deben ser Bienvenidos a Deportes En TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero Con sentido social Y recordemos Que esta sección Es con el hospicio De la Lotería Boyacá El gerente De Deportes Boyacá Freddy Joani Pardo Pinzón Realizó un balance De su gestión Y los logros Obtenidos En materia deportiva Durante el 2014 Para nosotros Fue importante Este año En clasificación A juego Clasificar El mayor número De deportistas Es un año Satisfactorio Lo que es Alto rendimiento En organización También Bueno Hicimos Dos, tres Campeonatos Internacionales Los cuales fueron Un éxito Para el departamento No solo Posicionándonos En el tema deportivo Sino también En el tema económico Porque dinamizamos Economía Y dando a conocer Nuestro departamento Como anfitrión De eventos internacionales También fue importante Para nosotros El crecimiento En escuelas De formación deportiva A través de las cuales Estamos creciendo Obviamente En lo que es La formación De ciudadanos Hábitos de vida Saludable Y mejoramiento De calidad de vida Reitero En todos los grupos Etarios O grupos Poblacionales Para nosotros Es importante También Poder haber entregado Este año 40 bioparques O gimnasios Al aire libre Los que mejoran Las condiciones De los ciudadanos Boyacenses Pero con un derecho Conexo Fundamental A la salud En el sentido De que a través De la actividad física Es que mejoramos Las condiciones De aquellos pacientes Con enfermedades crónicas No es solo Entregar los parques Sino también Alrededor del parque Nosotros Pensar En tener un programa De hábitos De estilo De vida saludable El cual vamos a empezar A generar Desde el mes De febrero El próximo año Y con un proyecto Nuevo En regalías Que es Tener el 100% De los municipios De Boyacá Con el tema De bioparques O gimnasios Al aire libre Es una tarea De sinergia Que tenemos que hacer Con cada uno De los alcaldes Donde el compromiso De ellos Es entregarnos El predio Y obviamente Nosotros Poder llevar a cabo La instalación De estos bioparques O gimnasios Al aire libre Pardo Pinzón Aseguró Que para el 2015 Vienen muchos proyectos Y que la meta Seguirá siendo Darle los mejores resultados En materia deportiva A Boyacá 12 medallas De oro 9 de plata Y 3 de bronce Para un total De 23 medallas Fue el balance De la delegación Casanareña Que participó En el primer Open clasificatorio A los Juegos Paranacionales En atletismo Y natación En la ciudad de Bogotá Gracias al apoyo Del Instituto Para el Deporte Y la Recreación De Casanare Indercas 14 deportistas Del departamento Hicieron presencia En la capital del país Para buscar un cupo En el evento Más importante Del deporte nacional Campesino De los más guapos Campesino Colombiano Soy Nairo Quintana En mi bicicleta He recorrido muchos lugares Del mundo Cada día Me convenzo más De las maravillas De Boyacá Venga Dese una vuelta Por mi tierra Y compruebe Que Boyacá Es una maravilla Le canto Porque me alegra Saber que soy Boyacense Y del campo El color Que corre En mis venas In Deportes Boyacá En cabeza Del doctor Frey Giovanni Pardo Indican que según Cronograma establecido Por Coldeportes Nacional Las instituciones educativas Deben realizar Las inscripciones De todos los participantes Deportistas Entrenadores Y delegados En los deportes De conjunto Y deportes individuales En la categoría Preinfantil Categoría infantil Categoría A Y categoría B A partir del 1 de marzo Y hasta el 27 de abril A través de la página web www.superate.gov.co Invitan Gobernación de Boyacá Secretaría de Educación De Boyacá E Indeportes Boyacá Cuando la suerte Le sonría No lo pince Dos veces Compre la lotería De Boyacá 3 mil millones al mayor Y más de 3 mil 400 millones En otros premios Y aproximaciones Juega este sábado Lotería de Boyacá Un sábado De pobre Lo sacará Vigilado Super Saludo Somos el Instituto Para la Recreación Y el Deporte De Tunja Fortaleciendo La práctica Del deporte La recreación Y la educación física Brindamos espacios Que contribuyen Al mejoramiento De la calidad de vida De niños Jóvenes Y adultos De la ciudad Con programas Como ciclovía Aeróbicos Adulto mayor Juegos comunales Juegos intercolegiados Escuelas de formación deportiva Promoción juvenil Madres comunitarias Y vacaciones recreativas IRDED Trabajando Con Hechos de Verdad Hechos de Verdad Trabajando Muy buenos días a todos nuestros oyentes Desde Manare Radio Queremos extender un cordial saludo A toda la comunidad casanareña Iniciamos programación para todo el departamento Las 24 horas del día Esta es Manare Radio Emisora de interés público De la gobernación de Casanare A través de los sonidos De nuestra tierra Construiremos una comunidad mejor informada Que siente con orgullo Sus raíces culturales Y que está a la vanguardia De lo que sucede actualmente En el mundo Manare es la radio De todos Manare es folclor Manare es moderna Manare es tradición Manare es nuestra patrón Manare es multicultural Manare es nuestra imagen Manare Radio 95.3 FM Debido a su ubicación Boyacá tiene uno de los rangos de diversidad climática Más altos del país Posee entre 600.000 y 700.000 hectáreas de páramo Y una de las principales reservas de agua dulce de Colombia Los humedales junto a los páramos Son ecosistemas complejos Debido a su amplia biodiversidad en flora y fauna Son vitales para la subsistencia de las personas De allí viene el agua dulce que todos utilizamos Los humedales además absorben el agua de la lluvia Evitando grandes inundaciones en las ciudades Tu territorio te brinda todo esto y mucho más Solo te pide a cambio que lo cuides Somos región estratégica para la sostenibilidad Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerden que esta sección es con el hospicio de la Lotería de Boyacá Para la versión número 59 del aguinaldo boyacense Según el alcalde de Tunja, Fernando Flores Espinosa Se tiene prevista una programación muy interesante e innovadora Como la tarima giratoria que permitirá a los artistas Interactuar de una mejor manera con los tunjanos Habrá géneros musicales como el rock, salsa, popular, carranguero y vallenato Todos estos representados por los mejores artistas Dentro de los cuales se encuentran Jorge Celedón, Pipe Peláez, Pipe Bueno Los hispanos, Fruco y sus tesos y Kraken, entre otros Para este importante evento el mandatario de los tunjanos Resaltó la importancia de mantener el orden y el aseo en la Plaza de Bolívar Y así poder disfrutar de una mejor manera Estas tradicionales fiestas decembrinas Desde los jardines de la Casa del Fundador Transmitió TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales en YouTube Como TV Noticias Boyacá y Casanare Y en nuestra página web www.tvnoticiasboyacacacanare.com Y recordemos los titulares de la presente emisión Gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados Becerra Rindió cuentas de su plan de gobierno Boyacá se atreve 2012-2015 Marco Tulio Ruiz, gobernador de Casanare Inauguró la pavimentación de 6.5 kilómetros En la carretera que de Yopal conduce a la vereda La Unión Gerente de la empresa de servicios públicos Realizó balanza de las inversiones realizadas en el 2014 En diferentes proyectos del departamento Campaña denominada Regalatón Convocada por el gobernador de Casanare Permitirá que más de 80.000 niños reciban un regalo en esta Navidad Organización Colombia Líder Dio como ganadora al alcalde de Tota, Yurinei Díaz Como mejor gobernante En superar la extrema pobreza Diputado Donal Ferney Realizó balanza de su gestión en este 2014 Obras viales correspondientes Al contrato plan avanzan notablemente En los diferentes corredores Según el secretario de Infraestructura del departamento Gobernador de Boyacá se reunirá con el vicepresidente La República de Colombia Para tratar el tema de la doble calzada para el departamento Director de Corpo Boyacá se pronunció Frente a la problemática en Villa de Leyva Por presencia de minería Gerente de Deportes Boyacá Realizó balanza de gestión en materia deportiva Durante el 2014 Deportistas casanareños buscan cupo A los Juegos Paranacionales Todo está preparado para la versión Número 59 de la Guinaldo Boyacense ¡Suscríbete al canal!